Hoy nuestra cita es con el Street Hall. Acompáñame a visitar el Lower East Side. ¿Ya te suscribiste a Cosmo Arte de LED? Vení conmigo. Hoy vamos a visitar el Lower East Side con vosotros. Y nos vamos a visitar el Lower East Side con vosotros. ¿Quién es el artista y qué es la historia detrás de este wall? Bueno, este wall es de Maya Hayek y ella es un poco... Y yo diría que su estilo de ser un punk rocker, que es muy alternativa. Esta wall fue hecho con rollas, así que creó un efecto muy piccífico. Ha sido un buen cambio de pace para esta wall, que, como sabéis, tiene un montón de artistas que han pintado. Empezamos con Keith Haring en 1992, y luego tenemos todos los artistas de los Jermios de Brasil, Shepard Fairey, y vamos a ver un montón de artistas hoy en el Lower East Side. Así que aquí estamos en el barrio entre el Bowery y el Lower East Side. ¿Qué es este Land Park? Este es un gran piece, este es Shepard Fairey, Obey Giant. Como puedes ver, hay una gran estrella en la pieza con André el Giant, el viejo actor y wrestler. Obey ha venido muy a la parte del mundo del arte, incluso trabajando con gente como Barack Obama. Así que es un gran placer tenerlo aquí. Y es un gran placer, muy delicioso, que es una gran estrella en el Bowery. Es un gran placer. ¿Qué es lo que hay en la pieza? ¿Es un gran placer en el Bowery, en el Bowery, en el Bowery? Ah, sí. Cada vez en un tiempo hay gente que va a ir a otros artistas, pero lo que llamamos esto, es un signo de disrespecimiento. ¿Es un gran placer en el mundo del Bowery? No, hay mucha competencia entre los en el Bowery y los en el Bowery. Y esto es como se muestra. Ah, las laces en el territorio y en el estación. Sí, exactamente. Y esto muestra que hay mucha presencia para ser bueno en el mundo del arte porque todos quieren ser notificados. Estos dos muy interesados. Aquí tenemos Ray Clark Dithi, que enfocamos con los estudiantes, los estudiantes de Wenselvis que están detrás de nosotros. También tenemos el trabajo de Giant One, que hace muchos tatuajes pero aquí está dando un gran panel stencil, y aunque el estudio es muy bien, el trabajo ha quedado por 10 años. Y esta mural está en un enfoque muy particular, no en Tegol. Sí, es un tipo de arte muy diferente. Aquí tenemos un proyecto público, llamado Centrifuge Art Project, donde traen a los artistas locales para decorar un contenedor de construcción aquí en el Lower East Side. En cada ciclo hay 7 artistas, y cada vez que intentan incorporar nuevos artistas para mantener los estilos frescos y realmente hacer un gran lugar aquí. ¡Gracias! 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 Nos vemos el próximo jueves y si todavía no lo hiciste, suscríbete a CosmoArte TV. ¡Chau, chau!